Marcos Piñera, en Entérese, entérese. Le comento que hoy por la mañana en la conferencia mañanera allá en Palacio Nacional, en el Salón de Tertorería, que todos los días, de lunes a viernes, realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy apareció la secretaria, la titular de la Secretaría de Seguridad y Auxilio Ciudadano, Rosa Isela Rodríguez. Ahí acusó, el presidente le dio entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la reforma al Poder Judicial. Hoy salió a acusar a un juez, a un juez de Querétaro, de haber dado libertad a integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, denunció que un juez de Querétaro ordenó ayer por la noche la libertad inmediata de tres miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Entre ellos, entre ellos, Luis Antonio Yepes Cervantes, alias el Monedas, hijo de José Antonio Yepes Ortiz, conocido popularmente en el mundo de Lampa, como el marro, líder de ese grupo criminal. Pero vamos a escuchar lo que comentó sobre este tema la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hoy en la mañanera. Escuchemos. Hoy, anoche, como alrededor de las ocho o nueve de la noche, no quiero ser tan inexacta en el horario, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dicen, libertad inmediata, de tres miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Marro. Entonces, pues esta es una situación delicada, estamos nosotros rastreando, si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes, estamos en esa labor. Y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada, pero también, como siempre ha sido la instrucción del presidente, de agotar todas las posibilidades, pero con el cumplimiento de la ley. Entonces, estamos en el plazo, vamos a ver qué resulta. Ya escuchamos a la titular de la Secretaría de Seguridad y Auxilio de Ciudadanos, Rosa Isela Rodríguez, haciendo esta acusación a propósito, a propósito de las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere realizar, quiere realizar al Poder Judicial, y uno de sus argumentos es de que los jueces, magistrados y ministros son corruptos. Eso es lo que alega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay una de las pruebas que dio a conocer hoy en la mañana, en su mañanera, ahí está lo que da a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Auxilio Ciudadano, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno.